Apegados a los placeres de la vida, desprovistos de las horas rutinarias, el disfrute, el momento extraordinario que nos permite saber que disfrutar está en nosotros. Apegados a los placeres de la vida. Y decidieron invertir en Argentina. Así que cuando tomás el vino, te tomás todo eso también. Es verdad. Estás como con este proyecto, digamos, en sí. Yo les comento que, bueno, usted que recién engancha aquí Radio Brisas y el disfrute, hubo gente que en algún momento soñó, ¿verdad? Con Bendice América, ¿verdad? Y en un momento determinado, nuestros antepasados seguramente, vieron aquí una tierra de sueños. Y hubo gente en la segunda, tercera, cuarta generación, que volvió aquí al país y dijo, bueno, esto puede ser, puede ser que mi sueño esté aquí. Eso fue lo que pasó con la gente de AVE, ¿verdad? Gente de la Toscana, que vio, primero habían ido a Chile, bueno, y finalmente vieron aquí en Mendoza, en nuestras tierras, que se podía hacer realidad ese sueño. Pero bueno, nada mejor que preguntarle al señor Iacopo Dibuño si ese sueño finalmente se hizo realidad. Iacopo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, los saludo, los agradezco para este regalo que me hacen de colegarme con Argentina, que para mí es un local muy, muy, muy querido en mi vida. Entonces, los agradezco mucho. Muy bueno, bueno. De esta posibilidad que me dan. No, Iacopo, por favor, los agradecidos somos nosotros. Y te comento que estoy con Matías Gerino aquí, compartimos hoy el programa. Chao, Iacopo. Chao, Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien, todo bien. Avanti, bersaglieri, clapatache nostra, te lo digo así, ¿no? Sí, sí, perfecto. Yo como para meter algo en italiano también, porque, viste, me quedo como afuera. Realmente, bueno, estamos viendo aquí el ave Malbec, te cuento, Iacopo, que es increíble. Le gusta, ¿sí? Nos encanta. Bueno, me alegro. Claro, te digo algo, me dice acá nuestro productor, Mariano Martín, que es la primera vez que entra gente de afuera a probarlo, porque lo que pasó fue que empezamos a airearlo, y el aroma, fruta, la frescura que tiene este Malbec, es realmente llamativa. Y es de esos vinos que, como bien decía recién Matías, que es fácil, pero no simple. Es fácil de tomar, porque realmente va así, va como por un tobogán. Y me encantaría que, bueno, que fueras vos el que nos cuentes y que nos desarrolles este concepto. Yo creo que, finalmente, cada uno hace los vinos como está acostumbrado un poco a tomarlo, ¿no? Nosotros se hizo ese vino como los vinos que estamos acostumbrados a tomar nosotros, aunque siguiendo, respetando mucho la tradición de hacer vinos en la Argentina. A mí, por ejemplo, personalmente me encantan los vinos tradicionales de Argentina. Pero cuando me encontré a realizar un vino, lo realicé dibujado por mi paladar, que es un paladar europeo, un paladar italiano, antes que europeo, italiano, toscano. Entonces, los vinos de nuestra tierra, de la Toscana, son vinos muy frescos. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a tomarlo aún sin comida, por ejemplo, charlando, ¿no? Entonces, tienen que ser vinos que son, como decía, como dijo Matías, simples de tomar, pero no simples, con una buena complejidad aromatica, con mucha versatilidad, mucha dinamicitad en cuanto se maripara, madridarlos. Entonces, esa fue un poco la idea. Y justamente se llegó a la Argentina, nosotros, escuché que estaban hablando de las generaciones de inmigrantes que llegaron ahí, antes de nosotros. Nosotros somos uno de los, creo, de los símbolos de las nuevas inmigraciones, que es completamente diferente de la vieja, ¿no? Porque nosotros fuimos a la Argentina por elección, no por obligación, ni por necesidad, no a buscar fortuna. Bueno, nosotros, nosotros se pensó que, sinceramente, que era un lugar para poder realizar un sueño, ¿no? Y se dejaron nuestras vidas precedentes. Obviamente hablo al plural, no porque quiero agrandarme, pero porque siempre, siempre, siempre hablo también para mi socio y amigo Mario Pardini. Porque Mario vivía en Londres, yo vivía en Milán, yo vivía en Milán. Y los dos, si se dejó nuestra vida anterior, fuimos a vivir a la Argentina. Cosa que creo que igual sigue siendo bastante rara por los inversionistas. En Mendoza hay muchísimos inversionistas extranjeros, pero recién ahora hay algunos que se instaló en Mendoza, ¿no? Bien, contanos un poquito, bueno, un poco ya nos has contado el tema de la historia. Ustedes tenían su bodega allá en la Toscana. ¿Y qué papel cumple el señor Alberto Antonioni en todo esto? Alberto Antonioni cumple el papel, prácticamente, Alberto Antonioni fue la persona que me invitó por la primera vez a visitar Mendoza en el 2003. Fui con él. Alberto Antonioni, por quien no lo conoce, el mundo del vino lo conocen todos. Alberto es uno de los enólogos más importantes del mundo. Diría, te diría, por la nueva generación de enólogos italianos, seguramente el más conocido. Él trabaja en todo el mundo. Tiene clientes desde Australia, Australia, Suráfrica, Europa, todos los países, Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay. Y entonces, Alberto fue el que nos indicó la calle para seguir este sueño y nos invitó a visitar Argentina. Y luego, ahora, es nuestro enólogo. La diferencia es grande. Alberto trabaja en muchísimas bodegas también, por lo menos en diez proyectos en Argentina. Pero, en nuestro caso, trabaja como consultor en nuestro otro proyecto. En nuestro caso, trabaja como enólogo. Somos la única bodega a la cual él le permite poner su nombre en la contraetiqueta. Porque creo que se le conozca muy bien en el proyecto. Perfecto. Alberto, el italiano también es toscano como nosotros. Es amigo, antes que todo. Está, digamos, identificado totalmente con el proyecto. Sí, sí, sí. Creo que está muy bien identificado, sí. Bueno, hablábamos recién con Matías y antes te voy a hacer una cosita, Matías. Pero después yo quiero que me comentes esto que me contó Matías fuera del aire y después un poco lo comentó. Toda la historia de Memento. Pero bueno, eso viene después. Este vino increíble cuando ustedes se encontraron en este lote así, con distintos blends. Pero antes, Matías, le quería hacer una pregunta. No, Jacopo, referido a que ustedes se mudaron a Argentina y se fueron a vivir en la finca, ¿no? En la casa que está dentro de la finca. No, 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 no. No fuimos a vivir ahí. No, no. La casa que está dentro de la finca siempre la adoperamos para degustaciones, para recibir clientes y amigos. Nosotros fuimos a vivir en Mendoza Ciudad. Eso porque nosotros se quería conectarnos con la ciudad, ¿no? Con lo que estaba pasando en la ciudad. Cuando nosotros se vino a vivir ahí, que era en el 2005, Mendoza estaba viviendo una especie de revolución en el mundo del vino, ¿no? Entonces, fue muy lindo vivirla directamente. Para vivirla directamente se necesitaba vivir adentro de la ciudad. Y por esto, por suerte, nos conectamos muy bien con la gente de Mendoza. Para nosotros, Mendoza es una ciudad... La gente de Mendoza se habla como tradición de gente bastante cerrada. Para nosotros no fue así. Y nosotros fuimos recibidos con todos los mejores auspicios. Sí, y una buena característica es que ustedes venden el vino muy bien también en Argentina. O sea, más allá de que es un vino con fuerte carácter toscano, pero acá en Argentina tiene excelente aceptación, sobre todo en Buenos Aires. Y ahora estamos empezando en Mar de Plata, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es la ocasión también para inaugurar Mar de Plata, ¿no? Como un nuevo, nuevo, importante mercado. Pero, no, nosotros esto es una cosa que nos sorprende, sinceramente. Porque yo, personalmente, no pensaba de vender ni una botella en Argentina. En el sentido, quería, pero no pensaba. Porque en Argentina uno tiene que evaluar que hay muchas bodegas grandes que justamente, siempre evidencio justamente, hacen una agresión comercial muy fuerte en el mercado, ¿no? Y nosotros somos una bodega, nosotros siempre llamamos boutique militante, en el sentido que nosotros somos una bodega que empieza con poca botella y después quiere transformarse en monstruos, ¿no? Nosotros somos una bodega siempre cuidadosa y tolo detalles, siempre con poca cantidad, pero, por lo menos, la idea es de alta calidad. Entonces, nos regalamos vino, nos hacemos muchas promociones, no podemos participar a esta ronda, ¿no? Claro. Entonces, yo pensé de que en esta manera no se vendían botellos en la Argentina. Me sorprendió mucho el éxito que tuvieron los vinos en Buenos Aires como puerta, decimos. Y, no, fue muy, muy, muy sorprendido porque el vino se posicionó solo, en particular este vino que ustedes están probando ahora, que es el vino que, sinceramente, no se abrió la puerta, nuestro vino bandera, absolutamente, se posicionó solo en algunos de los más importantes restaurantes o hoteles de Buenos Aires, todo de altísima gama. Por ejemplo, haciendo algún nombre, fuimos el vino más vendido en el Faena, que es el hotel de Philip Stark en Buenos Aires, en Casa Cus, que es un restaurante muy, muy prestigioso, en el Tegui, que es otro restaurante. Entonces, se posicionó solo en este rango de... Fue un vino, decimos, es un vino, no me gusta la palabra, pero el concepto es eso, es un vino de moda, absolutamente. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente está, ya el mercado de Argentina, es curioso de probar también cosas un poco atípicas, seguramente nuestros vinos son vinos atípicos por Argentina. Acá en Mar del Plata lo que decimos, que sirve mucho el boca a boca. Mar del Plata es bastante caprichosa en cuanto a qué negocio se pone de moda, o qué usar, pero yo pienso que en este vino, y se me ocurre a mí, digamos, casi intuitivamente, no es que se puso de moda, sino quizás, y se han dicho, mira, probá este vino, que realmente tiene esta característica, y el boca a boca, creo que es lo que ha hecho que AVE, en este caso este Malbec increíble que estamos probando, haya llegado y se haya multiplicado el consumo, por lo menos en Buenos Aires. No, yo creo que el boca a boca, por un proyecto como nosotros, con lo cual no tenemos inversiones todo el tiempo en publicidad, o no, entonces el boca a boca es realmente la cosa más importante que hay. Para nosotros siempre fue así y ahora si los vinos son bastante conocidos en Argentina, no tenemos que olvidarnos que Argentina nos ayuda muchísimo a vender en Argentina, nos ayuda muchísimo también a vender afuera, porque mucho, por ejemplo, Buenos Aires, Matías estaba hablando de Buenos Aires, Buenos Aires en particular es una vidriera de Latinoamérica, y la gente que cuando la gente visita Buenos Aires, en particular los latinoamericanos, visitan siempre una de las capitales del estilo, de la buena vida, entonces tener un vino que en su rango, porque tenemos siempre que recordarnos que nosotros somos muy chiquititos, pero tener un vino que en su rango es un vino, entre comillas, referente, es muy importante también para vender afuera después. Tal cual. ¿Dónde estás en este momento vos, Jacopo? Yo estoy en Lucca, estoy en mi ciudad, en la ciudad donde nací, que es en el corazón de la Toscana, entre Pisa y Florencia. Es una ciudad medieval, es una ciudad muy, muy linda, y los invito a visitarla porque es realmente muy, muy linda. ¿Estás cerca de este puente que engalana la etiqueta del ave? Sí, es el puente más representativo de nuestra ciudad, ahí tenemos una anécdota, porque las primeras etiquetas del ave no tenían puente, tenían montaña, ¿no? Montaña, sí. Pero el problema es que ahora muchísimas etiquetas de Mendoza tienen montaña, entonces cuando se empezó a vender, me acuerdo que los amigos que lo iban a probar, me decían, ¿tu vino? Mi preguntaban, ¿tu vino es lo de la montaña? Entonces yo nunca sabía si era mi vino o si era otro vino. Entonces decidí de cancelarla, de borrar la montaña, inventarme alguna cosa, alguna cosa diferente, pero sí violar mucho la estructura de la etiqueta, ¿no? Porque igual, por ejemplo, Estados Unidos ya estaba bastante vendido, entonces ya se tenía algún mercado abierto no se podía violar completamente la estructura. Entonces se pensó, es un puente como tema también importante, porque es un puente ideale entre el via común del nuevo mundo nuestro vino, ¿no? El puente, obviamente, el puente que me surgió fue el puente de la Magdalena, que acá se llama también puente del diablo, que es un puente que parece a una montaña. Si vos mirás la etiqueta de lejos, recuerda una montaña, ¿no? Entonces, no, eso... Nos contó Matías la leyenda del diablo, está perfecta, que finalmente pasó un chanchito por arriba. Es excelente esa historia, realmente. Le tocó con el alma al diablo. Exactamente. La leyenda del chanchito. Muy bueno. Y ave... Y veo que tiene como un olivito, la A, ¿qué significa por lo de ave César? Sí, 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 sí. Esto es como un laurel, ¿no? La laurel. Usted no tiene que... Matías ya lo sabe, o sea, yo siempre lo digo cuando hago la presentación, es que ave, el nombre, sinceramente, es una conexión entre el castellano, el italiano y el latín. Entonces, es hola. Hola, hola en latín. Sí, es como un saludo... Ave María, ave César, ¿no? Es como un saludo ideal desde el viejo mundo hacia el nuevo mundo. Tal cual. El problema fue que yo era muy ignorante con el castellano, ignorancia que, como escuchan, siempre sigue bastante. Entonces, yo no sabía que ave era un pollo, para él también. Entonces, que se lo tuviera, por lo menos, lo habría pensado un poquito más. No, pero ave también significa libertad. Hay un montón de connotaciones, así que no, viene bien. Sí, igual, ahora siempre uno tiene que buscar la vuelta. Yo digo, se vuela, hasta que vuele, me está bien. Si un pollo que vuela, ok, estoy feliz. Bueno, Yacap, porque siga volando, te mandamos un abrazo. Gracias por este contacto. Y bueno, seguimos tomando, seguimos tomando el Malbec ave. y te mandamos un abrazo y a toda la gente de la Toscana y bueno, muchísimas gracias por este... A disfrutar, salud, salud, salud de esta tierra. Yo espero de poderlos visitar pronto. Bueno, esperemos que sí. Salud. Salud, Yacapó. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Disfrutar el disfrute.